El Meca, te agarran el Meca Agárrenle ahí, agárrenle al rumpante La isla, la isla Ya no, ya no Me traen una chica, me traen más ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío!